Nací en Moscú, pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío, cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo, 40.000 personas nos salvamos refugiándonos en estaciones del metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir para recibir el abrazo de un invierno eterno. El metro era nuestro hogar y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero un día se presentó una nueva amenaza que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. En marzo de 2010, a manos de Forty A Games, apareció en videojuegos una versión de la obra del autor Dmitry Gukovsky, Metro 2033. Se juega desde una perspectiva de un personaje llamado Artyom. La historia transcurre en una posapocalíptica Moscú, sobre todo en la red del metro. Han pasado muchos años desde que se desató un infierno nuclear. Las grandes potencias del mundo decidieron arrasar con la superficie del planeta, con tan solo demostrar quién podría realizar la mayor de las calamidades. Y todas lo lograron. A las personas les quedó refugiarse donde podían. Prácticamente ninguno sobrevivió a la radiación remanente que quedó y que se mantuvo. No obstante, unos pocos sobrevivieron a la catástrofe atómica, refugiándose en las estaciones del metro, si es que vivían en una ciudad que las tuviese. Conforme pasaron los años, las estaciones de metro se fueron haciendo más estables. Consiguieron arreglar y mantener generadores eléctricos, filtros para potabilizar el agua, e incluso consiguieron cultivar setas y criar animales para poder alimentarse y sobrevivir. Un poco más. Al menos así fue, como en el metro de Moscú y sus habitantes lo hicieron. De las estaciones de otras ciudades poco se supo, y muchos menos del gobierno de Rusia o de otra nación. La radiación hizo mucho más que hacer inhabitable la superficie. Pero no había vida humana ahí. Unas criaturas monstruosas, nacidas de la radioactividad, gobernaban ahora. La humanidad se encontraba condenada a vivir durante decenas de años, con la única luz proveniente de las lámparas de mercurio y las linternas. Los moscovitas comprendieron que cualquier objeto, como un arma o una máscara de gas, hasta la munición militar de sus armas, se convertía en un tesoro muy valioso y que debían de proteger. Las estaciones de metro se convirtieron en pequeñas ciudades-estados, donde se vigilaban las fronteras. Se pedía identificación para poder pasar. Se forjaban ideologías de antaño erradicadas en ideales arcaicos. La moneda pasaba a ser las balas de calidad militar, mucho más valiosas y útiles. Surgieron ideologías fascistas, comunistas e incluso capitalistas. Las estaciones forjaban alianzas entre sí o permanecían independientes, siempre en alerta. Pendientes de si se encernía sobre ellos una amenaza humana u otra que fuera muchísimo peor. Pasaron 20 años después de la guerra que arrasó a la humanidad. Comienza la historia de Artyom, que es un muchacho de casi 20 años, huérfano de niño. Nació pocos días antes de la devastadora guerra nuclear que dejó a unos pocos miles de supervivientes. El resto fue carbonizado. Terrenos baldíos en ruinas, un caos total. Moscú, donde el juego se lleva a cabo, fue reducido a ruinas. Él vive en una de las estaciones más al norte del metro de Moscú, la estación BDN-KH. El juego comienza desde un sistema de metro, con un hombre mayor llamado Miller. El líder de un grupo de élite de individuos conocidos como Ranger. Soldados endurecidos que tienen la tarea de salvaguardar la red del metro. Surgen en las ruinas de Moscú, a poca distancia de la Torre de Ostankino, donde se reagrupan con dos Rangers más. Para una muy importante misión. Pero el encuentro es interrumpido por la repentina aparición de unas criaturas raras. Y son atacados por monstruos voladores. Poco después, a Artyom, una de esas criaturas lo ataca. Y la pantalla se funde en negro. El juego entonces cambia bruscamente los cambios de nuevo. Ahora, ocho días antes de ese evento. Con Artyom que despierta en su lugar de residencia actual. Donde fue criado como un hijo, por su padrastro. Un hombre llamado Alex. Aquí estaban en alerta permanente del túnel que conecta con la estación del Jardín Botánico. Donde llegan unas criaturas llamadas Los Oscuros. Tienen aspecto antropomórfico, de color oscuro. Y estos juegan con la mente humana. Provocan la locura e incluso la muerte. Si esta amenaza continúa presionando a la estación, no solo ella sucumbirá. Sino que toda la red de metro. Pronto reciben un visitante de la estación. Se llama Hunter. Hunter, un comando perteneciente a la estación de la polis. Que llega para intentar averiguar qué son estas criaturas y la manera de evitar su propagación. Antes de adentrarse en el túnel, Hunter le hace prometer a Artyom que si él no regresa con vida en el plazo de un día. Deberá llevar su amuleto a la polis, la estación central del metro. Ahí residen los que velan por la totalidad de los supervivientes y explicar así lo que sucede en su propia estación. Como se sospecha, Hunter no regresó. Artyom decide partir en lo que será una larga travesía a través de las diversas estaciones para llegar a la polis y salvar así a todo el metro. En el viaje hace frente no solo a las criaturas que se arrastran buscando algún explorador perdido. Sino además a peligros mucho más tangibles, como los fascistas o los comunistas. No obstante, lo que más sobrecogerá a Artyom serán los fenómenos sobrenaturales que han surgido en los rincones más insospechados. Estos son visiones, sombras y sonidos inexplicables y la más absoluta oscuridad. La claustrofobia total solo es uno de los muchos problemas que nuestro protagonista tendrá que saber afrontar. Por suerte recibe ayuda de personajes inestimables en su aventura, como Bourbon, que precisa de la ayuda del protagonista para sobrevivir a las visiones que se producen de camino a la Hansa, las que son estaciones capitalistas del metro. También conoce a una persona misteriosa que es Khan, a quien sigue. Explora algunos de los lugares más peligrosos de la red del metro. Túneles abandonados donde nadie vive, ni bandidos ni los animales que se atreven a aventurarse y por una buena razón. El recorrido lleva a ambos a una devastada zona de guerra, donde Artyom tiene la tarea de recuperar los explosivos de los túneles para detonar en lugares diferentes para bloquear las hordas de los mutantes que ponen en peligro a la estación. Artyom parte con Khan y poco después llega a una de las muchas estaciones controladas por un grupo comunista soviético, pero logra escapar y se esconde, gracias a un hombre llamado El Herrero. Artyom debe luchar en su camino a través de las líneas del frente, a través de nazis y comunistas soldados, pero es capturado por los nazis, quienes se preparan para ejecutarlo justo cuando aparecen Ullmann y Pavel, dos rangers, y los logran matar. Así entonces, él se encamina de nuevo para la polis. Khan enseña al protagonista que la ciencia y la lógica no pueden explicar todos los fenómenos que se producen dentro del metro, que esto es una entidad viva que respira y tiene pulso, cuyo respeto no puede ser menospreciado si se quiere salir con vida de las tinieblas que alberga. Aunque sí hay algo que aterrorizará a Artyom. Y estas serán las varias incursiones que tendrá que hacer a la superficie, tal y como lo hacen los stalkers de la polis. Agentes especiales que peinan la superficie de Moscú con la intención de encontrar valiosos tesoros que puedan ser de utilidad en el metro. Sin ser precisamente un camino floreado, Artyom consigue llegar a la polis e informar a Miller, el líder del cuerpo de Espartanos. Mientras descansa del duro viaje por la red del metro, los representantes deciden que la amenaza de los oscuros no es tal, y por ende no van a ayudar a la estación de Artyom. El desolado se dispone a volver cuando Miller le propone otra alternativa, buscar la documentación del D6, un lugar donde se localiza una batería de misiles con la que podrían bombardear el jardín botánico y arrasar la base de los oscuros. Pero esta misión tiene un riesgo, pues los documentos sobre la localización del D6 se encuentran en la biblioteca Lenin, en la superficie. Al peligro de andar por la superficie y las calles de Moscú se suman los bibliotecarios, unas criaturas similares a orangutanes muy peligrosas que viven dentro de la biblioteca. Tiene éxito con los documentos que se le encomendaron. Se reúne Artyom con el resto de los rangers, Boris, Vladimir y varios rangers extra. También encuentra a Khan de nuevo, que con notas crípticas y un discurso ante el hecho de una posible conclusión de su viaje, ya sea con sangre o no. Boris y Stefan mueren luchando en su camino a través de las hordas de mutantes hacia la entrada del D6. Llegan y a este gran búnker subterráneo, los rangers restantes descubren que no tiene suficiente poder de energía y Artyom junto a Miller se mueven para reactivar el reactor de la instalación de forma manual y son obligados a luchar contra extrañas criaturas, posiblemente mutados drásticamente por los resultados de las armas biológicas. Completan su tarea y ascienden de nuevo. Es aquí donde el prólogo del juego resulta ser su epílogo. Como son los únicos supervivientes del asalto a los mutantes, Miller y Artyom siguen su camino a la torre de Ostanquino, cuyo objetivo es llegar a la torre de telecomunicaciones más alta de Moscú y posicionar los misiles del D6 para arrasar a los oscuros. Llevan un puntero láser para dirigirlos, que sin embargo debe ser colocado en la parte superior de la torre para que sea eficaz. En las escaleras, Miller es herido por un mutante al lado y Artyom completa el viaje solo. Llega a la cima y planta el puntero, pero él es forzado a una alucinación poderosa por parte de los oscuros, en donde tiene que viajar a través de un paisaje extraño, al final del cual se encuentra con el fantasma de Hunter que le dice Si es hostil, mátalo. Escapa de la alucinación al derrotar a un inminente oscuro y termina su viaje. El juego tiene dos resultados posibles. En algunos puntos se exige al jugador elegir entre algunas opciones, ya sea para ayudar a un mendigo que le da una bala como moneda del juego, o usar el sigilo en el lugar de la agresión. Si el jugador no tiene suficiente cantidad de estas opciones acumuladas, entonces el final termina por defecto, donde se lanzó una salva de misiles al nido de los oscuros y se destruye a todos. Pero si el jugador sí reunió suficientes de estas opciones, entonces él puede destruir el dispositivo señalador salvándolos. En los sucesos del fin normal, los oscuros perciben a Artyom como una amenaza. Después de tener las visiones procedentes de los oscuros, descubre que ellos no tienen la intención ninguna de hacer daño a los habitantes del metro, sino que son seres humanos que han evolucionado y se han adaptado a la radiación. Su única intención desde el principio fue la de comunicarse, con el fin de ayudar a los seres humanos que se veían encerrados en el metro, y así construir juntos una nueva civilización que permitiera ver renacer a la humanidad. Bien camaradas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la primera parte de esta fantástica historia. Yo soy Toshiguars y voy a hacerles una proposición. Si este video llega a los 100 likes, yo a toda honra haré la segunda parte de la saga, para motivarlos a que puedan compartir el canal con sus amigos, con sus camaradas, con sus familiares, con sus enemigos, y espero con ansias que les guste también. Y recuerden, si este juego les gustó, darle una oportunidad a los libros, que posean aún más detalles sobre este fascinante ambiente. Yo me despido y los estaré esperando en el próximo video, para contarles una gran historia.